Y el que reaccionó de manera tajante ante la acusación de que su gobierno es machista fue el gobernador Miguel Márquez Márquez. Esto se lo había señalado la secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Judit Díaz. El mandatario estatal reiteró que el 60% de la plantilla laboral que tiene el gobierno de Guanajuato son mujeres. Aseguró que desde su administración se ha hecho un reconocimiento a la competitividad de las mujeres que trabajan en la función pública. Y aunque solo hay una mujer ocupando una secretaría de Estado, Isabel Tinoco, en Transparencia y Rendición de Cuertas, Márquez apuntó que hay más mujeres en el gabinete ampliado, subsecretarias y también directoras generales. Dijo que el trabajo de las mujeres en la administración pública ha dado buenos resultados. No, la verdad es que es una opinión que no comparto, literal. No comparto, gobierno del Estado, literalmente casi el 60% de los que trabajan en servicio público son mujeres. A mi parte son mujeres. Y hemos hecho un gran trabajo de promoción, de difusión, sobre todo un reconocimiento a las mujeres en el Estado. Y bueno, pues no comparto su visión, con todo respeto.